Yo me hago, yo me voy Yo me hago, yo me hago, yo me voy Yo me hago, yo me voy Yo me voy, yo me hago, yo me voy Oye, oye, vamos a subir la pacheta Con esta espectacular, espectacular Hay que tocarle, con el toca, toca Suena bien Y se puede, que le deagear No, 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 no Encien un sobecito, eso es mi voz Con esta espectacular ¡Vamos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!